¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Cholupi en una vez más con ustedes. Ya estamos a punto de regresar a casa, pero yo quería hacer un video rápido sobre el juzgar. Mucho se habla sobre el juzgar y resulta que cuando empezamos un camino del despertar de la conciencia es muy fácil entrar en lo que llamamos el juicio. O sea, empezamos a observar qué es lo que está pasando con el mundo y nos viene como un sentimiento de injusticia. Vemos muchas cosas que pueden suceder, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel personal. O sea, en el trabajo, en la escuela, con nuestras relaciones con seres amados y cosas así. Entonces, se vuelve algo que está constantemente dentro de nuestros pensamientos. Estamos constantemente juzgando. Aunque no lo crean, esto viene a ser uno de los síntomas del despertar. Porque la persona se empieza a tener, digamos, lo que llamamos un sentido común. Un sentido común ya que viene a estar un poco más allá de lo que en general las personas pueden tener. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene sentido común va a estar caminando por su barrio, por ejemplo, y no va a querer hacer mucho ruido porque va a respetar a los demás. No importa qué tipo de música le guste, pero no va a pasar en un auto a todo volumen porque tiene respeto a los demás. Eso viene a ser un sentido común. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las veces, y esto me ha pasado a mí, uno se puede enojar, se puede fastidiar por el comportamiento de los demás. Y uno no queda ahí más que comprender. Ahora, uno se puede sorprender cuando, en vez de enojarse, porque uno tiene ese sentido común, el despertar de la conciencia también es el despertar de un sentido común, de un sentido común de cómo llevarse con vuestros vecinos, con nuestros seres amados. Entonces, a uno le puede sorprender que si es que uno se acerca donde el vecino y le dice, mira, esto está un poco con demasiado bulla o alguna cosa así, es sorprendente de ver cuántas veces ellos te quieren ayudar y más bien van a darte la razón. Es algo sorprendente. Pero la mayor parte del tiempo lo que sucede es o nos acercamos de una manera grosera o ni siquiera nos acercamos. Esos son ejemplos pequeños que ya vienen en el despertar de la conciencia. Y luego después se hace hasta peor porque viene, o sea, se hace peor para la persona porque ahora nos empezamos a ver, por ejemplo, las noticias. Y nosotros tenemos aquí el sentido común de cómo se debe tratar al prójimo. Y vemos la cantidad de injusticias que se reportan en las noticias día a día. Y no solamente eso, vemos también la cantidad de injusticias que no se reportan en las noticias. Y eso nos afecta. Nos afecta porque ahora tenemos el sentido común, tenemos el despertar de la conciencia. Y este sentido común y este despertar de la conciencia nos hace que nos hagamos, una palabra que a mí me gusta decir, juzgones. Nos hacemos juzgones. Nos ponemos a estar juzgando todo, absolutamente todo. Y lo peor es que muchas de las veces puede ser que tengamos razón. Eso es lo más interesante. Pero solo porque tenemos la razón, no nos hace autoridades como para juzgar al prójimo. ¿Saben por qué? Porque el momento en que juzgamos al prójimo, en ese momento es cuando ya nos afectamos a nosotros mismos. Es imposible, haga usted esto, es imposible hacer un juicio sobre alguien sin tener algún tipo de reacción emocional. No sé si usted se ha podido observar eso. Juzgue a alguien, alguien que le ha hecho alguna situación, alguien que ha obrado mal contigo de alguna manera. Y luego júzgalo, júzgalo. Y vas a ver que siempre trae consigo eso, una emoción. Ahora, no estamos diciendo que no podemos estar en el mundo y no defendernos, defender nuestros derechos, defender nuestros derechos de vida y todo por lo demás. Claro que sí. Eso es algo que ya, digamos, natural en el ser humano. Algo que todo ser humano tiene un derecho. Entonces, que si te están afectando tus derechos, eso es otra cosa. Pero también, hasta dentro de eso, no debe haber el juicio. Porque el juicio lo único que hace, increíblemente lo único que hace es amarga la vida de uno, amarga la vida del corazón de uno. Entonces, veo muchas personas que ya han abierto el tercer ojo y han visto cosas y tienen sentido común y lo que se dedican es a juzgar. Si es que estamos en ese camino de estar juzgando a los demás, ojo, mucho ojo. Estamos muy alejados de la compasión y ahí es en donde más tenemos que ejercer esto de la compasión. Observarse, para eso está el ejercicio de la autoobservación. Y una vez que se cae en cuenta que uno ha sido un juzgón, tampoco sentirse mal, tampoco sentirse como que uno es lo último en la tierra. No, sino simplemente buscar corregir eso. Buscar emplear la compasión, emplear la comprensión, buscar emplear todo eso dentro de nuestra vida, dentro de nuestras relaciones en el trabajo, relaciones en la escuela, con la familia, con seres amados, con seres no muy amados también, y hasta con los animales. Comprenderles. Entonces, eso ha sido todo por hoy. No seamos juzgones y compasión, compasión y más compasión. Nos vemos en la próxima.